Con su venia, Presidente. Adelante, Diputada Martínez Cosío. Acudo hoy en representación de la bancada naranja para pedir su voto a favor del dictamen por el que se reforma la fracción decimoquinta del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Mismo que permite avanzar en el camino de reconocimiento y la integración de los pueblos indígenas de nuestro país. Esta iniciativa fue presentada a finales de la legislatura pasada por mi compañera de partido, la diputada Marta Angélica Zamudio. Y me da mucho gusto poder presentarla hoy ante el Pleno para su aprobación. En nuestro país, poco más del 20% de la población se autodescribe como indígena, aunque muchos más reconocen sus herencias indígenas. Sin embargo, es una realidad que los pueblos indígenas han sido excluidos de muchas oportunidades de desarrollo. Lamentablemente, a nadie sorprende que casi el 70% de las y los indígenas vivan en pobreza y casi 30% en pobreza extrema. Más del 40% no han terminado la educación primaria, es decir, una proporción mucho mayor que el promedio nacional. Gran parte de estos resultados se debe a que no hemos sido capaces de garantizar su participación plena en la vida pública y en las oportunidades que se generan desde el Estado. Por eso, hoy proponemos que en los municipios donde al menos un 20% de su población hable una lengua indígena, se instrumenten las medidas necesarias para que los espacios públicos, los edificios e instalaciones gubernamentales y las señales informativas de nomenclatura oficial y sus topónimos sean inscritos o señalados en español y en las lenguas originarias de uso en su territorio. El Estado mexicano tiene la obligación de reconocerse como una nación pluricultural, como se ha establecido en nuestra Constitución Federal. Pero no basta solo con el reconocimiento. Debemos establecer a la ley todo aquello que les permita gozar de manera plena de todos sus derechos humanos. No es una graciosa concesión, es una exigencia que nos demanda la nación. Por ello, esta iniciativa busca revertir las condiciones de exclusión en las que muchas y muchos indígenas viven obligados al poder público a abrir un diálogo con ellos. Es lo que creemos que contribuirá para detener la pérdida de las lenguas indígenas que en los últimos 90 años se ha reducido en 10%, siendo hoy solo el 6% de la población quien se comunica en lenguas indígenas. En la bancada naranja, creemos que las y los indígenas tienen que ser incluidos en la construcción de lo público. Emplear a lenguas indígenas como parte obligatoria de la comunicación oficial es un pequeño paso en el sentido correcto. Me enorgullece mucho que la Comisión de Grupos Vulnerables, de la que soy integrante, haya reconocido la pertinencia y la necesidad de dar trámite a esta iniciativa. Estoy segura de que contaremos con el voto de esta Cámara para hacer de México un lugar más justo para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, mis amigas.